Pero lo del Potro fue como, cuando me enteré de la película del Potro, yo dije, quiero estar en esta película, boludo. Me muero si hago la historia de Rodrigo. Como que era la película en la que quería estar. Me faltaba la serie del Diegote. Hacer de Dalma, pero bueno, no llegué. ¿Y cómo fue? O sea, sale, vos escuchás que se va a hacer la peli del Potro, ¿bien? Vale, quiero transportarme ahí a la casa de Mare Sánchez un toque. Vos te enterás que, che, se va a hacer la peli del Potro. Me gusta el Potro, quiero estar en esa peli. ¿Qué fue todo lo que pasó hasta que fuiste al casting? Bueno, primero me puse a googlear mucho, me puse a googlear mucho todo, 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 todo. Me acordé, apenas me dijeron la peli del Potro, se me vino el día que el Potro se murió. Me acordé, atento, no me lo olvido. Yo estaba en mi casa, me acuerdo que me desperté y en mi casa estaba la tele prendida. Mi casa nunca la tele prendida, nunca tuvimos tele en nuestros cuartos, nunca en la cocina ni en el comedor, como era algo del living. Y se veía muy poca tele en mi casa. Incluso familias esas que no tuvieron Wi-Fi, no Wi-Fi ni siquiera, banda ancha. Hasta adentro, un montón, como. Y, espérame, ¿eh? Dios. Porque no uso mucho Instagram, pero además de no usar mucho, yo me puse la revisión de tiempo. ¿La qué? Una revisión de tiempo para, tipo, si algún día me excedo un poco, que a la hora me chau, no me deja estar más. Mirá, no te das cuenta, a mí me avisan mis ojos, ya empiezo a ver para el orto, me duele la cabeza. No, para mí está cayendo ya, ya aburrió. Instagram. Bueno, sí. No miro nada, una paja. Bueno, cuestión que me enteré la del casting, me puse como, primero me acordé del día que se había muerto Rodrigo al toque, y después dije, si él tenía una novia, tengo que hacerle la novia de Rodrigo, tengo que tener, no sé qué, la verdad. No me acuerdo entre que me puse a hablar, a estoquear, y me llamaron para el casting, porque fue medio en paralelo, como que me enteré, estaba todo muy silenciadito, entonces no es que me enteré porque hubo la noticia, se va a hacer la peli del potro, sino que me enteré que iban a hacer la película, porque bueno, porque estoy en el mundito, y al toque me llamaron para el casting. Y agarré y dije, ¿soy igual al hijo de Rodrigo? Tengo que hacerlo yo, soy muy parecida, tenemos las peraculitos, las cejas, con Rami, ahora que nos conocimos, yo digo que es mi hijo, somos muy parecidos, muy parecidos a mi hermano, y dije, ay, lo voy a hacer yo, y me puse muy rolinga, y fui al casting, y siempre con María Laura, como que ella genera algo en los castings, de sentirte muy tranquila y muy cómoda, y estuvo re bueno, y me fui diciendo, Este la tengo. Puede ser. Y después fui a otro casting, y después fui al callback, que estaban entre otra actriz y yo, que era la famosa o yo, y me fui al callback diciendo, sí, o sea, y si no, qué bronca, pero sí, estoy segura que sí. Y a las dos semanas, como que lo sentí que sí, sentí que, dije, qué bien, o sea, como que sentí que me había ido bien, que lo había disfrutado, que había sido súper genuino todo, que me había reconectado con Rodri, dije, esto tiene que ser, y si no es, yo, porque aparte con mi prejuicio, y mi bronca hacia los productores, y a la fama, y a todo, era tipo, si no, ¿sabés qué? Que se vayan a cagar, siempre leyendo los famosos, no sé qué, yo nunca había sido famosa, ¿viste? Como me salía la cabeza, los odio a todos, ya me tienen harta los productores, ya me había pasado hace re poco, que estaba por empezar a grabar la serie de Sandra, y 15 días antes, ya tipo, pre-estuarios todos, había cerrado la plata, me den de baja por una famosa, y yo ya estaba tipo, vayanse a cagar. Qué bronca eso, ¿no? Está indignada, me pasó mucho, mucho me pasó. Acá, acá hay, en muchos lados, pero acá hay, hay esta idea de que, hay que poner a alguien famoso, en cierto papel, porque eso va a atraer, y yo, para mí, no es, no es tan así. Para mí es un concepto más antiguo, que ya no es tan así. Que no es tan así, y además, no es tan así. no es tan así, poner ahí tres, hay tres, caras, seguridad, bien. Pranchela. Darín, Darín, Suar. Ah, Suar. 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 Subtitle. Suar.